En este video te enseñaré a cómo crear un banner para tu canal de YouTube paso a paso. La aplicación que vamos a usar es Canva, ya que esta es gratuita y muy fácil de usar. Y lo que vamos a hacer aquí es poner banner de YouTube. Y aquí nos va a aparecer esta opción, banner para YouTube. Así que le daremos clic y en esta página nos darán plantillas. Que las plantillas son prácticamente para que nosotros solamente tengamos que modificar ciertas cosas. Por ejemplo, el texto y nuestra foto de perfil. Pero no te recomiendo que utilices una plantilla. Ya que muchas de estas no tienen los valores adecuados. Y también algunas tienes que pagar para usarlas. Así que si la vamos a hacer desde cero, le daremos en crear diseño aquí. Aquí ya tendremos el tamaño perfecto. Pero hay una cosa que hay que tener en mente. Y es que dependiendo en qué dispositivo nos vean, el banner se va a ver diferente. Y para asegurarnos que nuestro banner se vea correctamente en todos los dispositivos. Vamos a irnos en otra página de Google. Y vamos a buscar banner YouTube size. Nos iremos a imágenes y vamos a agarrar esta imagen. La vamos a copiar. Y vamos a pegarla aquí. Entonces, ¿para qué es esto? Es para que nosotros tengamos las proporciones adecuadas. Y esto será nuestra guía para que todo salga correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner nuestros elementos en nuestro banner. O sea, nuestro logo, de qué trata el canal, etc. Y lo primero que vamos a hacer para que nuestro banner quede muy bien es buscar un fondo. Aquí hay dos opciones. O podemos poner un fondo desenfocado sobre lo que trata nuestro canal. Ya si así el canal es de cocina, pues ponemos una cocina. O si fuera de videojuegos, ponemos el videojuego que jugamos ahí. Eso dependerá del tema de tu canal. Entonces, para hacer esto, simplemente vamos a poner el ejemplo de cocina. Pues vamos a poner aquí una cocina. Vamos a buscar imágenes. Y vamos a agarrar una imagen aquí de Google. Le daremos en copiar. La pegaremos aquí. Y la vamos a ajustar para que quede en toda la pantalla. Tal que así. Y ahora lo que vamos a hacer es darle en editar la foto. Aquí en filtros vamos a poner el de desenfoque. Le daremos en imagen completa. Y le vamos a aumentar la intensidad. Yo te recomiendo que pongas una intensidad de 30. Después nos regresamos. Y vamos a darle aquí en ajustar. Vamos a bajar hasta iluminación. Y en donde dice brillo, vamos a bajarlo. Esto es para que si nosotros vamos a poner diferentes elementos, ya sea un texto, pues la imagen no sea tan llamativa. Y nuestro texto se pueda leer bien. Recomiendo que pongas el brillo en un menos 70. Para que quede tal que así. O la otra opción que podemos poner de fondo, es simplemente un color y ya. Para poner un fondo de color, le vamos a dar en posición. Y vamos a tener que eliminar esta capa. Así que le damos en delay. Y esta capa con las medidas, vamos a ponerle una transparencia para que nosotros aquí tengamos la guía, pero que no nos estorbe. Pero de momento la transparencia la voy a poner en cero, para ver que el fondo quede correctamente. Esta capa será nuestro fondo. Así que le vamos a poner aquí en color de fondo. Y nosotros podemos elegir el color que queramos. Aquí tenemos varios colores sólidos. Por ejemplo, un blanco, un negro, un rojo, un morado, azul, etc. Pero algo que agrega muchísimo más valor y hace que se vea más profesional el fondo, es poner un gradiente. Y un gradiente es para que nuestra imagen se vea tal que así. Que no solamente tenga un color, sino que tenga varios. Y para hacer esto le vamos a picar aquí en añadir un nuevo color. Aquí en colores del degradado, vamos a poner los colores que más represente nuestra marca, nuestro canal. Por ejemplo, para mí es el azul, entonces voy a poner un azul aquí. Y un azul fuerte aquí. Y después en estilo voy a poner el estilo de degradado circular, para que se vea tal que así. Y así se va a ver un poco más profesional. Si vas a ocupar un color degradado, utiliza solamente un color. Por ejemplo, un azul y ya. Ya que si nosotros ponemos más colores, va a quedar muy feo. Entonces no queremos esto. Recuerda siempre poner el primer color más claro, tal que así un azul un poquito más claro. Y el segundo, un color más fuerte para que el degradado se vea más profesional. Una vez de que ya tengamos nuestro fondo, toca poner nuestros elementos. O sea, el nombre de nuestro canal, el logo, etc. Para esto le vamos a dar en posición. En la capa donde estaban todas las medidas, le vamos a dar en transparencia a un 50%. Para el orden de nuestros elementos, puede variar dependiendo de nuestro gusto. Siempre recomiendo poner lo más importante a la izquierda, ya sea el nombre del canal y de lo que trata. Porque la gente siempre lee de izquierda a derecha. Para poner el texto, le daremos aquí en texto, añadir caja de texto. Y simplemente vamos a poner sobre lo que trata nuestro canal. Y vamos a poner el ejemplo de desarrollo personal. Entonces vamos a poner desarrollo. Personal. Y ahora vamos a mejorar nuestro texto, porque no queremos esto evidentemente. Así que seleccionamos nuestro texto. Vamos a buscar una fuente de texto que esté bonita. Por ejemplo, yo la que utilizo es Poppins. Y utilizo el black porque hace que se vea más ancho el texto. Y que se pueda leer mejor. Y lo que debemos asegurarnos es que se vea bien en donde dice desktop minimum and mobile. Porque estas son las mínimas medidas que necesitamos. Ya que esto es para celular. Y la mayoría de las personas utilizan celular. Después aquí podemos cambiar el color de texto. Ya sea si queremos un negro, un blanco, etc. Solo recuerda que si tu fondo es oscuro, pues que el texto sea claro. Y viceversa. Y aquí en donde dice efectos, podemos poner efectos. Por ejemplo, si queremos una sombra. Si queremos contorno. O si queremos un fondo aquí. Pues aquí lo podemos poner. Esto ya es preferencia propia. Y ahora podemos poner el nombre de nuestro canal arriba. Entonces para esto le podemos apretar alt. Act, arrastramos y se va a duplicar la capa. O simplemente control C y control V. Si el nombre de mi canal fuera mi nombre, pues pondría Diego Horta. Aquí pondría el texto más grande. Entonces le pondría un valor de 70. Tal que así. Y por último, aquí también puedo poner cada cuando subo videos. Podría poner nuevo video todos los martes. Pues aquí lo pongo. Aunque la verdad no es necesario esto. Después lo que yo pondría sería una foto de mí. Entonces para esto vamos a agregar una imagen. Para poner una imagen simplemente la arrastramos y la ajustamos. Entonces yo la ajustaría tal que así. Pero aquí tenemos un problema y es el fondo. Entonces nosotros podemos quitar el fondo si tenemos la versión de Canva Pro. Pero si no, puedes buscar otras aplicaciones o otras páginas para hacer esto. Una página que te recomiendo es Adobe Express. Yo aquí tengo una imagen ya mía en la cual quité el fondo. Entonces simplemente lo ajustaría. Y lo cortaría tal que así. Sí, y simplemente ajusto todo para que quede simétrico. Y lo que quedaría sería quitar los márgenes que teníamos. Entonces simplemente le damos en eliminar. Y listo, ya tenemos nuestro fondo. O también otro orden que podríamos poner en nuestra imagen para que quede un poquito mejor. Sería poner a nosotros en medio. Tal que así. Y los otros elementos de los lados. Por ejemplo, aquí yo voy a poner Diego solamente. Y Horta del otro lado. En la izquierda podría poner sobre lo que trata el canal otra vez. Desarrollo personal. Lo ajustaría. Y del otro lado podría poner cada vez que suba videos. Y simplemente quedaría así. Que realmente depende mucho de tus gustos. Y así se vería el banner si tuviera una imagen desenfocada. Que realmente queda bastante bonito. Para guardar la imagen le vamos a dar en compartir. Y simplemente le damos en PNG o JPG. La verdad es que no importa mucho esto. Y le daremos en descargar. Para ponerlo en nuestro canal nos vamos a ir aquí en nuestro icono. Le daremos en YouTube Studio. Y nos iremos donde dice personalización. Después en desarrollo de marca. Y aquí en donde dice imagen del banner. Vamos a cambiarla. O si no la tenemos simplemente la ponemos. Y aquí vamos a visualizar cómo se vería nuestro banner. Entonces vemos que esté todo correcto. Y le damos en listo. Y si estás iniciando en YouTube y quieres crecer tu canal. Ve este video. Ya que en él te enseño la mejor estrategia para crecer. Así que te veo en este video.